No sabía que el señor recordaba aquel episodio de Puerto Rico. Y en Decerca con René no podíamos dejar de pasar la oportunidad de recibir a nuestra bella Miss Mundo, Jacqueline Aguilera, quien fue noticia recientemente por llenarnos de orgullo al formar parte de esta alianza con la edición número 71 del Miss Universo. Bienvenida y ¿cómo estás? Gracias René y bueno, bonitas palabras. Sí, la verdad fue un placer esta colaboración que hice para la edición 71 de Miss Universo. Vienen muchos proyectos más y bueno, ha sido un gran paso en mi carrera profesional, no solo por el hecho de haber sido Miss, en este caso Miss Mundo, en el año 95, sino también por seguir haciendo moda, que es lo que hago con mi línea de traje de baños en este escenario. Así es y para nosotros los venezolanos nos tomó por sorpresa y hasta Amanda también lo comentó. Ella dijo que ya había modelado tus diseños, pero que era una gran experiencia. Ya al verla en el escenario, ver a Venezuela como número uno a nivel mundial, ¿qué siente Jacqueline Aguilera, que pasó por el proceso y en su momento también formó parte del Comité de la Belleza? Bueno, súper emocionada. Como todos los venezolanos y todos los latinos, Amanda ha logrado unirnos en ese sentimiento de que estamos cerquita de la corona. Faltan horas apenas y ha hecho un gran trabajo, se lo merece. Es una niña encantadora. Yo creo que igual que el resto de las 80, estuvo aquí para competir, está aquí para dar lo mejor de 100 en el escenario, pero bueno, desafortunadamente solamente una la ganadora y ojalá sea ella. Bien merecido lo tendrá y por supuesto que estaré celebrando. Estoy así, estamos ligándolas como todos y no solo los venezolanos, hay muchísima gente ligándola por ella. Asiáticos. Asiáticos, bueno, ha logrado unir a todos en ese sentimiento, ¿no? Y me encanta que sea la favorita de la edición y que ojalá esta noche en escenario se cristalice. Estoy tranquila porque yo confío en que al momento de la pregunta, si es decisivo por esa razón, ella va a salir airosa de eso. Hay chicas bellísimas, las pudimos ver en la preliminar, desfilan estupendos, están súper bien de cuerpo. Igual será merecido el triunfo para alguna otra, pero yo sé que Amanda les lleva ventaja en eso. En Dermatomy, luce un rostro de impacto. Surprise Picnic Trio 5. Our surprises reflect passion and love. Me encanta porque Amanda ha demostrado con trabajo más de un año trabajando para poder lograr lo que hoy en día estamos viendo con ella. Cuando recibiste la notificación de que sí ibas a formar parte del stage del Miss Universo, ¿qué pasó por tu mente al ver que los diseños de Jacqueline Aguilera iban a ser vistos en todo el mundo? Bueno, fue un momento increíble. La verdad lo vine a ver materializado apenas el día de la preliminar. ¿Qué sentiste cuando las viste? Las vi, imagínate, 86 pasarelas, que me sentí que estar con ellas acompañándolas en ese momento tan importante, era para mí súper emocionante y súper honrada. Y bueno, fueron más o menos como 8 o 10 semanas de trabajo súper arduo con mi equipo en Venezuela, de diseño, de todo lo que se hizo para esta colaboración. Y súper expectante, no me lo creo, o sea, no me lo creía hasta ver. Créetelo, porque has trabajado para eso. Llegaron a New Orleans cuando supimos por parte del equipo que todas las niñas habían electo su traje de baño a su gusto. ¿Ah, ya escogieron el modelo? Sí, ellas tenían diferentes opciones entre los que vimos de la paleta de los 6 colores y los 7 modelos, podían seleccionar el que ellas quisieran de su preferencia, cosa que tenían ese abanico de oportunidades y también les permitía que combinaran y hicieran el match perfecto con su capa, que fueron intervenidas individualmente por cada una de ellas en sus países o artistas, de su preferencia con el mensaje que ellas quieren traer a mis universos. Angie Gómez, recibe asesorías nutricionales que se ajustan a tu necesidad. Y por si fuera poco, tenemos nuestra propia línea deportiva. Vive tu propia experiencia a un solo clic. María Fernanda Octavio, asesor de seguros, Obamacare. Y con ese mensaje de Venezuela, ¿qué te pareció? ¿Tú formaste parte del proceso? Yo sabía lo de la capa, obviamente, desde el momento uno, porque de hecho fue parte de lo conversado inicialmente con mi participación con los trajes de baños y sé que Amanda estaba trabajando con su capa, como el resto de las candidatas, desde el país Venezuela. Ella más o menos lo tuvimos entre... No estaba definida, yo no supe nunca claramente el mensaje que ella iba a traer, si sabía quién estaba con ella trabajando en esa colaboración y pues nada, quedó estupenda, como igual que todas. Debo confesar también que tengo mi preferida dentro de todos los mensajes. ¿Cuál es? La de México. La de México, ¿por qué? Todas están bellas, no. La de México, pues me siento que ese mensaje que ella trae es diferente, ¿no? Es la... Que te identifica la autenticidad de la mujer y a mí me encantó el mensaje de ella. Todavía no hay dudas, hay gente que dice que es Frida, pero yo creo que es María Félix, no se lo he preguntado, pero creo que es la mujer. Ahí está de tarea. El rostro en la capa, todavía hay una votación abierta por la aplicación, pueden hacerlo. Ya yo voté, ¿tú votaste? Yo voté por la... ¿Tu favorita? Sí, para la capa, por la chica de México. Bueno, yo voté por Amanda por Venezuela. Y ahora para cerrar, tú eres muy activa a través de las redes sociales y nos encanta porque de una u otra manera eres cercana y es una plataforma que te conecta con el público, que te ama, que te quiere y que aplaude tu personalidad, tu manera de ser. Recientemente se filtró un video del tío de las reinas y nos gustó la jocosidad. Como tú respondiste a través de la cuenta de Oswin de Jesús. ¿Cómo es Jacqueline Aguilera hoy en día dando ese valor agregado a tu personalidad, al trabajo y a aquellas personas que pueden juzgarte sin conocerte? Bueno, eso que las redes permiten, estas plataformas permiten hacer cualquier tipo de conjeturas y juzgar a las personas y me enteré al ver el video, no sabía que el señor recordaba aquel episodio de Puerto Rico, que la verdad tampoco lo recuerdo, no creo que jamás yo le haya negado el saludo. Estoy por verlo en esta, antes de que termine mis universos, antes de irnos, porque me gustaría saludarlo de verdad y no sé, creo que es un punto de honor. Fue, no sé, creo que él se lo tomó muy a pecho y me parece que si estuvo fuera de lugar, rememorar algo que pasó hace muchísimo tiempo, o sea, tantos meses, el día ese con Lupita y que, ay, que fue una gracia que no la saludé, o sea. No viene al caso. Seguimos de lado los resentimientos. ¿Tus palabras para todas las personas que nos están viendo de cerca con René? Bueno, nada, que sigamos ligándola por nuestro país, creo que la corona evidentemente se queda en Latinoamérica, se lo comentaba ayer Andrea Mesa, en la edición que ella ganó también lo dije, y hay chicas estupendas, me encantan también, hay un par de asiáticas que creo que si la corona se va Asia, estará bien merecida también. Bueno, fueron palabras de nuestra querida Jacqueline Aguilera, muchísimas gracias, bendiciones, éxitos, una mujer extraordinaria, que su cercanía con el público lo pueden sentir a través de las redes sociales. Soy René Peña y sigue disfrutando de este increíble contenido, a través de De Cerca con René, y recuerda escribirte.